Desde que comencé a trabajar creando música para medios audiovisuales, me di cuenta que todos buscan lo mismo, distinguirse. Sin importar el rubro, todos quieren ser diferentes, destacarse sobre el resto de la competencia y colegas, quieren ser únicos ante el ojo de las personas. Es por eso que crean un nombre para su empresa, su negocio, programa, canal o estudio. A eso le llamamos marca. Invierto mucho tiempo a la hora de crear un nombre que destaque del resto, que represente lo que ellos brindan. Las personas independientes crean un nombre artístico para diferenciarse de sus colegas. Esto lo solemos ver en la música, en la actuación, en los youtubers, streamers, etc. No importa en qué rubro te encuentres, seguramente si emprendes tu propio proyecto vas a sentir la obligación de crear tu nombre y por ende un logotipo que acompañe ese nombre. Diseñar un logo para una marca requiere de mucho esfuerzo, tiempo y hay que hacer muchas pruebas antes de dar con el diseño definitivo. Si estás emprendiendo un estudio, negocio o proyecto seguramente te vas a ver con la obligación de crear ese logotipo. Ese logotipo debe representar la esencia de tu trabajo. Debe estar pensado para atraer los ojos del público al que apunta. Se debe tener conocimiento sobre combinación de colores, trazos y también hay que tener en cuenta qué es lo que transmite una emoción, ya sea fortaleza, robustez, delicadeza, elegancia, simpleza o lo que estés buscando. Es por eso que en la descripción te dejo sitios y personas independientes donde podrás encontrar muchos especialistas que te pueden ayudar y diseñarte el mejor logo para tu empresa o proyecto. Sin embargo, a pesar de tener un excelente logotipo y nombre de marca, les cuesta mucho tiempo destacarse porque siempre se comete el mismo error. Se olviden de algo clave que solo algunas personas logran darse cuenta y poner en práctica. Se olvidan del sonotipo. El sonotipo es el sonido corporativo de una empresa. Para simplificarte las cosas te voy a hacer escuchar lo siguiente. Seguramente de forma instantánea se te vino a la mente una marca, una empresa. Eso es el sonotipo. Y muy pocos logran darse cuenta lo importante que es el marketing sonoro. El sonido psicológicamente queda más rápido en la mente de las personas que una imagen. Y si a esto le agregamos música original para nuestro programa, canal o proyecto, vamos a generar que las personas nos identifiquen aún más rápido. En la descripción te dejo el link donde explico la importancia de la música original y lo que ocasiona en las emociones de las personas. Pero, ¿qué sucede una vez que decidimos poner en práctica este método? Nos encontramos con la obligación de crearle al logotipo una animación y el rol del sonotipo debe acompañar el movimiento de esa animación. Debe venir de la mano, durar lo mismo y coordinar en cada fracción de segundo. Diseñar un sonotipo tampoco es tarea fácil. Se debe tener conocimientos de timbres, instrumento musical, ingeniería de sonido, musicología y muchas otras herramientas para saber cuáles timbres sonoros son los indicados para transmitir la emoción que se está buscando. Nos encontramos con la misma dificultad al crear un logotipo anteriormente mencionado. Es por eso que en la descripción te dejo sitios y personas independientes donde podrás encontrar especialistas que hacen este labor. En pantalla podrás ver una lista de sonidos que diseñé a lo largo de mi carrera. Esos sonidos quiero regalárselos a todos los suscriptores de este canal para que lo puedan utilizar en sus proyectos y cualquier cosa que necesiten. Así que si te gustaría tener música libre de copyright, efectos de sonido y voces de personajes, te sugiero que te suscribas y actives la campanita para que te llegue la notificación en el momento en que ya estén disponibles para descargar. A continuación se ve la creación de un sonotipo utilizando al azar la combinación de muchos efectos sonoros de la lista que te mencioné. Hay personas que prefieren diseñar primero el logotipo y su animación y luego crearle un sonotipo para que acompañe el movimiento visual. Pero otras prefieren primero crear un sonotipo y luego inspirarse en él para crearle la animación. Esto queda a criterio de cada persona. Te recuerdo que es importante que subas a las redes sociales tu sonotipo para que las personas memoricen tu marca de forma más rápida. Si te sirvió y pareció interesante, te invito a que me lo hagas saber con un comentario y un like. Bueno, ahí ya tenemos varios sonidos, esperamos que terminen de cargar y vamos a reproducirlos todos juntos. Gracias por ver el video. También quería compartir el diseño sonoro que le hice a una marca, a un estudio de videojuegos. Ellos tenían la parte estética del logotipo sin animación y querían agregarle ese sonotipo. Quedó más o menos así. Querían que el sonido represente la parte del cielo, la electricidad, la montaña. Bueno, y de ahí fue que diseñé el sonido de las rocas, el coro haciendo referencia al cielo, a la cima. Sonido de interferencia simulando esa electricidad y demás. Ahora, presta atención. Si estás suscripto o suscripta a este canal y necesitas un sonotipo, me podés dejar en comentarios diciendo Mariano, quiero que diseñes un sonotipo para mí. Así, tal cual. Mariano, quiero que diseñes un sonotipo para mí. Y yo voy a crear tu propio sonido original, exclusivo para vos. Para tu empresa, tu marca, tu proyecto, canal, lo que sea que estés haciendo. Ahora, no se lo voy a diseñar a cualquier persona. Solamente a aquellas que consigan que su comentario obtenga más me gusta, más likes, más pulgares para arriba. Así que vas a tener que convencer a muchísimas personas que entren a este video y le den un pulgar para arriba a tu comentario. Voy a elegir a los comentarios con más likes y les voy a diseñar un sonotipo. Además de todo eso, voy a dar a conocer su proyecto, su marca, lo que hacen, presentarlos a cada una de esas personas para que otros conozcan lo que hacen y tal vez le pueda servir tu materia, tu contenido, lo que sea que estés haciendo. Otra vez te agradezco que te hayas quedado hasta el final. Mi nombre es Mariano Ferreira y hasta el próximo video. Mariano Ferreira